¡Hola mis bellezones! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy muy bien. Bienvenidos, mi nombre es Patti y estoy muy muy feliz de estar un día más con vosotros por aquí. El vídeo de hoy me ha costado muchísimo grabarlo, así que espero que os guste un montón, porque ha llovido muchísimo y hemos estado pendientes de que escampara para poder grabar las tomas para vosotros. Y es un vídeo donde os enseño 5 looks combinando converse, pero no converse normales, sino las converse de plataforma que ya sabéis que es súper tendencia de esta temporada y que la verdad que tenía muchísimas ganas de traeros un vídeo donde os enseñe looks sofisticados, looks trendy, pero también combinando esta tendencia deportiva. Así que si os interesa, ¡comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Este primer look que habéis podido ver es una de mis combinaciones favoritas de cara al otoño e invierno. El color camel con el blanco la verdad es que me parece una combinación 10 que funciona siempre. Yo os conté en mi vídeo anterior que si no lo habéis visto tenéis que verlo porque os doy bastantes tips de cómo tener el armario perfecto, que los colores neutros y básicos son los que al final nos van a salvar la vida. A pesar de haberme centrado en prendas bastante básicas para montar este look, he decidido incluir mi nuevo abrigo camel, que además es de Amazon, es de cuadro que ya sabéis que es una de las grandes tendencias de esta temporada y que creo que le da un punto muy muy trendy a la parte original y con mucha personalidad. Creo que es un look perfecto para el día a día, para las que tengáis que ir al trabajo de una manera más casual, que me lo pedís muchísimo. También para las que vayáis a la universidad o simplemente pues para trotar por la calle, porque además este tipo de deportivas son muy muy cómodas. ¡Gracias! El segundo look es el más transgresor de todo. He querido improvisar muchísimo con este look y arriesgar porque ya os digo que la moda al fin y al cabo es para divertirnos y para poder investigar y saber lo que nos puede sentar bien. Yo espero que os guste muchísimo este look. Ya sabéis, por cierto, que si os gusta deis like a este vídeo, también os suscribáis al canal y sobre todo que me compartáis por todas las redes sociales para poder crear más looks de este tipo para todas vosotras. Es muy muy sencillito lo que os pido mis bellezones, además de eso depende la vida de este canal. Aquí abajito tenéis un botón donde pone compartir y ahí os saldrá tanto Facebook, Twitter, Whatsapp, todas las redes sociales y yo de verdad os agradeceré muchísimo que compartáis este vídeo. Ahora sí que sí, sigo con este look. La verdad es que no sabía si subirlo porque no sé si va a ser del gusto de todas, pero la verdad es que es uno de mis looks favoritos. He mezclado un look súper sofisticado mezclando una camisa de raso de rayas, que es otro de los estampados que no pasa jamás de moda, una falda midi que además os encantó, que os la enseñé en uno de mis anteriores hauls y que aunque no esté en tienda os he encontrado una súper súper similar en Zara, que os dejaré en la cajita de información y un maxi abrigo gris que creo que le da un puntazo al look. ¡Suscríbete al canal! Este look, mis bellezones, está dedicado a una de vosotras, para las que me sigáis en Instagram y las que no me sigáis me tenéis que seguir porque por allí voy hablando muchísimo con todas vosotras, os lo dejo por aquí, una de mis bellezones me pidió que combinara el abrigo de pana que enseñé en anteriores lookbooks con deportivas. Y la verdad es que tenía muchas ganas de hacerlo, sobre todo para que ella pudiera coger ideas y sacarle el mayor partido también a ese abrigo que es preciosísimo. Y este look es un look casual donde mezclo las converse con este abrigo de pana, ya sabéis que la pana es tendencia absoluta esta temporada. A mí me recuerda muchísimo a los 90 cuando era pequeñita, vestía mucho con este tipo de tejido. Y es un tejido que tiene una textura que creo que pega con absolutamente todo y da un punto más sofisticado a cualquier look. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!